El ron de lejos fue ese viaje, su lito no aguantó, y no se tocó arachar, con baba, ira y tambor. El ron de lejos fue ese viaje, su lito no aguantó, y no se tocó arachar, su lito no aguantó, y no se tocó arachar, con baba, ira y tambor. El ron de lejos fue ese viaje, su lito no aguantó, y no se tocó arachar, su lito no aguantó, y no se tocó arachar, su lito no aguantó, y no se tocó arachar, con baba, ira y tambor. El ron de lejos fue ese viaje, su lito no aguantó, y no se tocó arachar, su lito no aguantó, y no se tocó arachar, su lito no aguantó, El ron de lejos fue ese viaje, su lito no aguantó, y no se tocó arachar, su lito no aguantó, y no se tocó arachar, su lito no aguantó, y no se tocó arachar, su lito no aguantó, y no se tocó arachar, su lito no aguantó, y no se tocó arachar, su lito no aguantó, y no se tocó arachar, su lito no aguantó, y no se tocó arachar, su lito no aguantó, y no se tocó arachar, su lito no aguantó, y no se tocó arachar, su lito no aguantó, y no se tocó arachar, su lito no aguantó, y no se tocó arachar, su lito no aguantó, y no se tocó arachar, su lito no aguantó, y El Conde y Casanova ya tienen su aguantón De los martines del cielo me invitaron a cantar Porque yo tenía ganas de luego irme a improvisar El Conde y Casanova ya tienen su aguantón Yo tengo una vida rosa, cocina que se pasó El Conde y Casanova ya tienen su aguantón Pero que mira, mira, llegó a Buarantán Todo derrumba y a ti mira como hay falsa El Conde y Casanova ya tienen su aguantón ¡Muélvelo! ¡Estrella, Dios mío! ¡Esto verá! Pero mentira que va, él dice que lo intentó ¡Oye, mira que él no ha inventado nada! ¡Ya tiene su aguantón! ¡Este pequeño venace! ¡Ya tiene su aguantón! ¡Pare este grande solero! ¡Ya tiene su aguantón! ¡Que el cielo está vacilando! ¡Ya tiene su aguantón! ¡Por la esperadea del cielo! ¡Ya tiene su aguantón! ¡Pare este grande solero! ¡Ya tiene su aguantón! ¡Pare este grande solero! ¡Condina y Casanova! ¡Como lo ve! ¡Como lo ve! ¡Champíame! ¡Condina y Casanova! ¡Condina y Casanova! ¡Condina y Casanova! Gracias.